¿Cuándo estaría iniciando y qué fue lo que le expresó el primer ministro en torno a estas inconformidades del sector empresarial? Bueno, cuando se presentaron algunas diferencias con empresas estadounidenses, yo les ofrecí atenderlos personalmente. Ese mismo procedimiento lo acordamos. Voy a recibir a una empresa que tiene una controversia sobre electricidad. Bueno, se trata de estas empresas que recibieron permiso, concesiones de autobasto. Sin embargo, vamos a hablar con ellos para buscar una salida, como siempre lo hemos hecho. ¿Cuándo comenzaría este diálogo, presidente? Pues yo creo que la semana próxima y luego uno o dos sobre mineras y ya, no hay más. Fue muy importante que se diera a conocer que hay una empresa canadiense que está construyendo un gasoducto en el Golfo y que se trata de la inversión de Canadá en la actualidad, más importante en México, en una asociación armónica de esta empresa con la Comisión Federal de Electricidad, creo que se llama Transcánada. Y también, como les comentaba, el primer ministro Trudeau está muy satisfecho porque los inversionistas canadienses tienen como sitio, como país preferente en sus inversiones a México.